¿Sabías que en el mercado existen bombonas de precio regulado? Son aquellas cuya carga oscila entre los 8 y los 19 kilos, siempre que el peso del envase también supere los 9 kilogramos. Básicamente las bombonas de estética naranja que identificamos con facilidad. El precio de estas bombonas lo fija el Gobierno mediante revisiones bimestrales y la evolución de los mismos revela que las bombonas de mercado libre son más caras que las de precio regulado. Además, el precio de las bombonas de precio regulado incluye el reparto a domicilio, lo que evita que tengas que desplazarte a ningún establecimiento para adquirirlas y que tengas que soportar así los gastos adicionales de transporte de este suministro. ¡Gracias!